La unidad educativa del Milenio Paiguara atenderá a niños de 0 hasta jóvenes de 18 años, quienes se beneficiarán con la educación que la cartera de Estado les brinda. El objetivo de la Escuela del Milenio es dotar de espacios, infraestructura y una educación que garantice el buen futuro de los jóvenes de este cantón. Así lo indica Wilson González, director y profesor de la Escuela Vicente Peña Reyes. Esto es lo que persigue el gobierno, tener mejor educación, con avances para los estudiantes que dispongan de las áreas que nunca han tenido. La obra que se encuentra en la parroquia San Antonio del Cantón Gualaseo se levanta en un área de 3.8 hectáreas. Esta construcción inició en el mes de agosto de 2012 y tiene una inversión de 4.7 millones de dólares. Por su parte, el rector de la unidad educativa del Milenio, Eugenio Orellana, nos da a conocer los beneficios de esta entidad en el Cantón Gualaseo. Para ellos son el beneficio, ya que constan con el instante de transporte, de alimentación, todos los equipos tecnológicos que vamos a tener, como si estuvieran ellos asistiendo a los mejores colegios de las ciudades e incluso este va a ser mejor que un colegio de las ciudades a nivel provincial y por qué no decirlo nacional también. La unidad educativa del Milenio absorberá a seis escuelas de los sectores de San Juan, Ushar, Yintig, Cristo Rey, Dotaxi y Ducduc, que no cuentan con las comodidades que una educación de calidad y calidez requiere, tal como lo plantea el Ministerio de Educación. Esto se ha dado por la idea que quiere desechar el presidente de la República, Rafael Correa, eliminar varias escuelas pequeñas con pocos estudiantes. Por tal motivo, los alumnos sienten alegría y satisfacción, tal como lo cuenta Luis Pugo, quien va a asistir a la unidad del Milenio. Feliz porque aquí va a haber más comodidad y van a tener más acceso a lo que las otras escuelas no pudimos tener, como salas de computación, bibliotecas, etc. De esta manera, el gobierno nacional trabaja para satisfacer a los grupos más necesitados, dotando de educación, que es el elemento que forma parte del cambio de la matriz productiva del país. Con imágenes de Gerardo Vélez y Andrés Reynoso, Edison Flores, El Ciudadano TV.